La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, junto al Ministerio de Educación, actualizarán los textos escolares en lengua materna Miskito, Criollo, Tuaca, Panamaca y Ulgua. Libros que serán de séptimo, octavo y noveno grado de educación secundaria intercultural bilingüe. La elaboración de doce textos priorizados para la secundaria de la EIB y aquí estamos hablando de los años séptimo, octavo y noveno. Vamos también a la elaboración de programas de libros de texto y orientaciones metodológicas en cinco lenguas. Estamos hablando de Lulua, del Panamasca, del Tuaca, como parte del pueblo mayana. Todo el equipo humano que está trabajando en estos documentos son personas autóctonas de la Costa Caribe, conocedores de las realidades, originarios de los pueblos, y están ellos exteriorizando y plasmando en el documento, los documentos oficiales, que en este caso son los programas oficiales, ¿verdad?, que están rectoreados desde el Ministerio de Educación y con el acompañamiento del Sistema Educativo Autonómico Regional de la Costa Caribe Nicaragüense. Ingresa ya a nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni